Las clases tienen que ser dinámicas y entretenidas porque lo más importante es mantener súper enganchado al alumno. ¿Conoces a Neuson Martí? ¿Que no conoces a Neuson Martí? Pero, alguien que no conoce a Neuson Martí y sus métodos de evaluación es que no deberían permitirle ser profesor. Hay que estar al día con las nuevas técnicas educativas, flip classroom, ABP, visual thinking. Si no las conoces, estás en la edad de piedra. Hay que tener en cuenta que no todos nuestros alumnos son iguales. Algunos están más avanzados que otros. La tutoría es la clase más importante de la semana, puesto que en ella podemos aprender valores como, por ejemplo, el respeto, la empatía, la tolerancia, la comunicación. Las tutorías son las clases más importantes de la semana. ¿Las clases o las clases? Después del bailecito, ahora tienes que parar y cuando quieras. ¿Conoces a Neuson Martí? No, 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 no ¡Gracias!